¿Es mejor estar con un patrocinador que solo le importa cuánto entra en su cuenta bancaria? ¿Es bueno tener un patrocinador que te empuje a desafiar el rango? ¿Es mejor tener o no tener un patrocinador así? Nuestra compañía se estableció en 2006. Al año siguiente, en 2007, se estableció nuestra primera filial en Estados Unidos. Reuníamos a 10, 5, 20 personas y hacíamos seminarios. Recorríamos todo Estados Unidos. Cuando miré la expresión de los líderes, pensé, en dos, tres meses dirán que no pueden seguir porque están agotados. Entonces, ¿cómo vamos a expandirnos al extranjero? No solo tenemos que ir a Estados Unidos, sino también a Japón si surge una línea. Tenemos que ir al sudeste asiático, a China y a Europa. Si cada uno intentara expandir su propia línea, los líderes no podrían soportarlo. Pensé que se agotarían siendo solos. Así que reuní a todos los líderes y les dije, tengan o no tengan su propia línea, salgan al extranjero. Divididos en equipos del este y del oeste, salgan solo una vez al año. Si hay 24 personas, podemos hacer que nuestros líderes en el este y el oeste hagan seminarios cada mes. Pero dijeron, no puedo ir a dar una charla pagando mi propio ticket de avión si no tengo ni un socio ahí. Dijeron que no podían hacerlo. Lo que pensé entonces fue, lo que no digas 10 veces es como no haberlo dicho ni una vez. Hablé de esto durante 6 noches en vela. Necesitamos desarrollar el mercado extranjero, convertirnos en una empresa global. Y la manera de hacerlo es trabajando en equipo como en una comunidad. Así se pueden organizar bien las líneas y con líderes que dan buenas charlas. Dividimos a 24 personas entre el este y el oeste y las hicimos rotar. Si va solo una vez a Japón, visita Tokio, Osaka y Fukuoka. De esta manera, se creó el sistema de cooperación mutua y dijimos, podemos intentar expandirnos a cualquier país del mundo. Así comenzó la cooperación mutua. Les voy a recomendar un libro. Escrito por Boon So Kim, una graduada de primaria. Estuvo 14 semanas en la lista de los más vendidos de Naver. Lo que se ve después del miedo. La escritura también es hermosa. Leí todo el libro. Respeto mucho a nuestra Crown Master Boon So Kim. Cuando vas a Nueva Jersey, ves carteles en coreano, ¿verdad? Entonces piensas que ahí habrá personas que hablan coreano. Decidida a establecer un negocio. Ahí iba de tienda en tienda hablando todo el tiempo. Así se formó una gran línea en Estados Unidos y desde ahí se expandió a México. En ese entonces, aunque no hablaba ni una palabra de inglés, desarrolló el mercado ahí. Tenía algo especial. ¿Qué era? ¿Sabía soñar? Incluso en una pequeña habitación, trabajando con su máquina de coser, soñaba con viajar por el mundo. Algún día seré una escritora. Y como ven, lo logró. Si una graduada de primaria puede hacerlo, si algunos de ustedes no pudieron estudiar o tenían notas bajas cuando iban a la escuela, si hay alguien que se siente acomplejado por eso, les pido que se animen. Una graduada de primaria se convierte en Crown Master. Lo importante es que cuando conoces a alguien, no es simplemente lanzarlo y ver si funciona. Si decides que esa persona debe estar en el negocio, ayúdala sin cesar, haciendo todo lo posible o lo que sea sin parar. Así que ustedes deben mantener a personas más inteligentes y capacitadas como sus principales clientes. Este es un negocio. Algunas personas dicen una de las dos líneas la maneja el patrocinador, pero esas personas nunca tienen éxito en este negocio. Los que hablan así fracasaron. ¿Hay alguna empresa nacional, además de Atomy, que esté funcionando bien? No, ¿verdad? Atomy está funcionando bien porque enseña que no hagan eso. Por eso deben manejar sus dos líneas. Hagan ambas partes por igual. Y si el patrocinador les ayuda, es una bendición. Si no, al menos no pierdes nada. Puedes pensar de esta manera. Las personas a las que no les importa el éxito de sus socios, solo se preocupan cuánto entra en su cuenta bancaria ahora y cómo pueden lograr más. Esas personas que solo se preocupan por conseguir rango son todos unos ladrones. ¿Es bueno tener un patrocinador así? No, ¿verdad? Es mejor que no haya gente así, ¿verdad? Entonces se trata de crear personas que se muevan por sí mismas. ¿Cómo se mueven solas? Cuando obtienes dinero te mueves por tu cuenta. Finalmente el socio debe ser independiente, que pueda hacerlo solo. Hacerlo tan divertido que pueda hacerlo solo. Así se independiza.